¿Cómo controlar a las masas con estos cuatro trucos? ¿Te gustaría aprender a ser una persona con mucha más persuasión? Por supuesto que necesitamos persuasión para todo, para ganar más dinero y tener más clientes, pero por otro lado, hasta para conseguir novias, hasta para llevar a los hijos a buen fin, necesitamos tener una buena capacidad de ser persuasivos. Según el libro de Paul Lawrence, Driven, que es el libro que estamos leyendo hoy, Driven, de Paul Lawrence, este libro habla, según estos dos autores, de hecho, de Harvard, de la parte de negocios, ellos dicen que hay cuatro elementos para controlar a las masas, o más que controlar a las masas, cuatro elementos que mueven a las personas. Muy interesante su acercamiento, la verdad, y en este video te voy a comentar cuáles son esas cuatro. Si te llama la atención, deja tus comentarios, dime qué opinas. Estás en contra de dos de los más grandes profesores de Harvard, entonces veamos cuáles son las opiniones a favor o en contra de estas cuatro técnicas para lograr controlar a las masas. La primera es que los seres humanos tienen un deseo de adquirir y controlar, adquirir cosas y controlar para estar seguros. Si realmente hay una cosa que el ser humano está tratando todo el tiempo, es de estar seguros, de sentirse protegidos. Y para eso desean adquirir y controlar, tener el poder sobre las cosas y objetos materiales. ¿Cómo lo demuestra el ser humano? Bueno, mediante tener dinero, hacer negocios. Tener dinero en el banco siempre le da paz mental a la mayoría de personas. Hay personas que no les interesa eso, pero muchísimas personas, tener dinero en el banco es algo muy importante para ellos. Adquirir y controlar. Si tú aprendes a demostrarle a las personas que lo que tú les estás diciendo les va a ayudar a adquirir y tener control sobre las cosas materiales, ellos se van a sentir seguros contigo. ¿De qué otra manera lo muestra el ser humano el adquirir y controlar? Por ejemplo, controlar el cuerpo mediante actividades físicas increíbles. De hecho, tú ves que miles de personas se reúnen en lugares para observar a otros realizar actividades de control corporal increíble. ¿Cómo se llama esto? Los deportes. Miles de personas y millones de personas viendo por televisión ¿Cómo otras personas controlan su cuerpo con un nivel increíble? ¿Cómo ellos saben manejar su cuerpo y hacer un deporte, por ejemplo, con un alto nivel de exigencia? Y todos admiran eso. Admiran el fútbol, admiran el levantamiento de pesas, admiran las luchas, admiran correr, admiran la natación. ¿Por qué? Porque todos tenemos ese deseo de adquirir y controlar el entorno que nos rodea. Bueno, el segundo elemento para controlar a las personas, más que para controlar es para poder ser muy persuasivo, ser muy incluyente en los deseos que tienen los seres humanos, es la habilidad o más bien el deseo de contraer compromisos de largo plazo que nos sean de beneficio. Y esto también va una vez más a ese miedo de estar seguros. La realidad es que si pudiera definir en una sola cosa este libro de Driven, el ser humano siempre está moviéndose para alejarse del miedo de la inseguridad y siempre se quiere acercar a la comodidad de tener el control de las cosas. Pero este segundo dice contraer compromisos de largo plazo con aquellas personas que me benefician mutuamente. Así que fíjate qué importante es este segundo de los cuatro elementos. Si tu producto, si tu servicio, si tu discurso, si tu idea le hace entender a la otra persona que tú le vas a dar beneficios de largo plazo, que tu negocio, que tu producto, que tu idea, que tú mismo le vas a dar beneficios de largo plazo, la persona va a estar tremendamente de acuerdo con contraer un compromiso contigo de largo plazo igualmente. El tercero de los trucos para poder llegar a la mente verdaderamente de las personas es entender y aprender. Las personas siempre tenemos un constante deseo de entender y aprender. Cuando no comprendemos algo, siempre vamos a buscar qué más puedo conocer al respecto. Por ejemplo, si tu ves un automóvil y nunca habías visto un automóvil en la vida, probablemente a ninguno de nosotros nos pase eso, pero si tu ves un automóvil por primera vez, seguramente te preguntarías ¿y cómo se mueve ese automóvil? Y empezarías a hacerte preguntas hasta averiguar cómo se mueve ese automóvil. Digamos que hoy en día aparece una nueva especie de animal y tú nunca habías visto esa especie de animal, tú empezarías a preguntarte, empezarías a tener un deseo constante de entender y aprender cómo funcionan las cosas. Por eso, por ejemplo, en el tema de los extraterrestres y todo eso, mucha gente le llama mucho la atención porque quiere entender cómo funciona esa cuestión esotérica de los extraterrestres y cosas por el estilo. Así que ese es el tercer elemento. Si tú le demuestras que con tu producto o servicio hay información de interés que puede entender y aprender, también vas a tener gente más ligada a ti. Y el último de los puntos es defenderte a ti mismo. Si tú logras que la persona se sienta en confianza contigo, por supuesto que vas a conectar con las masas. Porque el cuarto elemento de Driven de este libro es defenderte a ti mismo. Todo el mundo quiere defenderse a sí mismo, defender sus argumentos, defender sus puntos de vista, defender su cuerpo físico, por ejemplo. Así que si tú enseñas a otros que tu producto o tu servicio los puede hacer sentir bien, los puede hacer sentir cómodos, los puede hacer sentir felices, seguramente vas a lograr grandes, grandes resultados con ello. ¿Quieres impactar a las masas? Implementa estos cuatro secretos, de verdad, muy interesantes. Si tienes alguna duda, aprovecha, déjame en los comentarios. Pero básicamente es la información de hoy de Driven de Paul Lawrence. Como te he dicho en los últimos capítulos, tenemos grandes sorpresas para el Club de la Mente. Te va a gustar muchísimo más los próximos episodios. ¿Qué te digo? Probablemente a partir del 630, por ahí, ya tú vas a estar viendo estos nuevos episodios, completamente renovados, con mucha más producción, con música, con colores, con sonidos, con todo, 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 para que te entretengas, te diviertas, al mismo tiempo aprendas y mejores tu vida. Porque es el objetivo del Club de la Mente que mejores tu vida. Todos los días leo un libro. Hoy estoy en el episodio 614, 615 aproximadamente. Y muy feliz, la verdad, de estar haciendo este reto de disciplina para demostrarle a todos. Por aquí he visto personas que eran mis superfans y que después, bueno, se deprimieron y dejaron de ver el Club de la Mente. Aquí nosotros vamos a seguir. Cuando ya se dejen de deprimir, van a regresar a ver el Club de la Mente y seguir avanzando y creciendo en su vida. Entonces, fíjate que esa es la intención del Club de la Mente, demostrar que la disciplina hace conseguir grandes resultados. Un abrazo para todos, dale compartir, déjame tus comentarios. Hasta la próxima.